Es un enemigo, el plato de agua ardiente Puñequita de salón, canquita de serpiente ¿Dónde te escribas? ¿Quién te parece que sos? No pides atrás, que ya no estoy ¿Dónde te escribas? ¿Quién te parece que sos? No pides atrás, que ya no estoy ¡Vamos! No pides atrás, que ya no estoy